Otra, la que yo tenía, era... ¿Conoces a Mr. Maffin? Chicos, perdón. Chicos, perdón, pero... La que se casó con el Maffinita. ¡Pierna! ¡Mi pierna! ¡Mirá lo que le hicieron a mi pierna! ¡No! ¡No! ¡Mi piernita, no! ¡No! ¿De qué son tus botones? ¡No! ¡Mis botones son de gomitas! ¡Mis botones! ¡No! Estamos en un WhatsApp mexicano. ¡Mis botones de gomitas! ¡Mis botones de gomitas! ¡No te metas con mis botones de gomitas! ¡No te metas conmigo!